La Transfegarasa La Transfegarasa La Transfegarasa La Transfegarasa atraviesa los Cárpatos, conectando las poblaciones de Siribu y Pitesti en las regiones de Transilvania y Valaquia. La Transfegarasa 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 llegaremos a una ladera desde donde admirar las vistas. La Transfagorasen está considerada como una de las carreteras más bonitas del mundo. Es comparable a los puertos más renombrados de los Alpes, como el Estelvio o el Furcapás. Si viajas a la región de Transilvania, no dudes en visitar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!